Gracias por avisarme. Si no fuera por ti, ni me habría enterado. ¿Quieres? Sí, sí, sí. Guau. Parece totalmente ido. Sí. Sufre una demencia de tipo vascular que está provocada por la acumulación de microinfartos que acortan... Ay, perdóname, perdona. Es que llevo 18 horas aquí y ya hablo como un robot. ¿No le habías notado nada antes? ¿Como pérdida de concentración o desorientación? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Ah, pero en marzo ingresó por una embolia. Sí. No lo sabía. Bueno. Puedo ser el detonante de la demencia o parte del proceso. Si quieres hablo con el doctor que la atendió para que me informe mejor, ¿vale? Tengo que volver. Hoy le dan el alta. Si necesitas cualquier cosa me llamas, ¿vale? ¡Como pérdida de concentración! ¡Como pérdida de concentración! ¡Como pérdida de concentración o dos! Ah, bueno, te tomas un matito, ¿verdad? Papá. 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sácame de acá. Ahora, ahora no se puede. Sácame de acá. No me vas a ayudar. No puedo decirle el carajo. Sácame de acá. Papá, papá, ¿qué pasa? ¿Qué se saca? Raja de mi casa. Estoy aquí para ayudarte. Raja de acá. Venga, no te acerques. Suelta eso. Raja eso. Suelta el cuchillo. ¡No me toques! Tranquilo. Tranquilo, ¿eh? Venga, dámelo. ¡Te mato! Baja eso, por favor. Baja el cuchillo. Soy Mario. ¿No te acuerdas de mí? ¿Eh? ¿No te acuerdas? Mario, Mario. Hermano. Mario, no te pasó nada. ¿Estás bien? Tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme a encontrarla. Tienes que ayudarme. Hay que ubicar a Pinto. Él tiene que saber dónde se la llevaron. ¿De qué estás hablando? ¿A quién se llevaron? Piana, boludo. Se la llevaron. Esta tarde se la llevaron. Ayúdame, Pacho, por favor. Te lo pido. ¿Cómo me has llamado? Pacho. Yo te ayudo. Te ayudo a buscarla. Se me va la cabeza. No sé qué me pasa. Cuidado. Nunca te pido. ¡No sé qué me pasa! ¿Querés un mate? No me gusta. Bueno, te tomas uno y te vas, entonces. ¿Papá? ¿Quién es Diana? ¿Papá? ¿Papá?